Desde niño me inculcaron a ser muy agradecido Siempre ayudar a la gente y también a un ser amigo Estoy creciendo y conociendo lo que ya es tener dinero Yo soy la doctora, nena, si escucho bien estos versos A los trece años de edad, empecé yo a trabajar Aprendí bien a tornear, para billetes ganar Pero no me conformaba ni que te quería ayudar Y de trocarlo me iba para poder progresar Al poco tiempo el destino me llevó a paz y no lo En la ciudad de los Mochis yo conocí a mi amada Mi esposa Marta y mis hijos, cuatro son los que me acompañan La de Vicente José, si no olvidara mi antes En Abocoa, Sonora, con una carpintería Donde empezaban mis sueños para salir adelante Fue gracias a mis hermanos que siempre me dan su mano Y con respeto a mis padres que siempre me han aconsejado Pero un día 2 de noviembre, una tragedia pasaba Lo que con esfuerzo hicimos, ese día se me quemaba Pero gracias a mi amigo y a mi hermano querido Que la mano me echaron y la mano me prestaron Proporcionme pa' delante y invité a mis carnales Los vecinos a chambiar, dime a curar el trabajo Un saludo pa' Daniel, Alfredo, Pedro y el Bernal Bienvenidos a Sonora y nos miramos al rato Desde niño me inculcaron a ser muy agradecido Siempre ayudar a la gente y también a ser amigo Y creciendo y conociendo lo que ya es tener dinero Yo soy Guadalupe Arnés, escuchen bien estos besos